Buscar, desear, sentir, confiar Dos almas que sueñan con amar ¿Cuál es la ruta que debo tomar? ¿Qué es lo que quiero elegir? Tan solo con valor sabrás Que es el momento de encontrar tu fuerza Siento en tu mirada algo más Siento en tu mirada algo más Como una estrella que brilla con su luz Por el universo en su magnitud Como un arco iris despliega su color Hoy podemos verlo y sentir amor Si cuento con tus ojos Ya no voy a dudar No voy a dudar No voy a dudar En la eternidad Almas que se encuentran en pan Tantos son los sueños Por defender Por defender No voy a dudar No voy a dudar No voy a dudar No voy a dudar No voy a dudar